La Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González, ordenó la apertura de investigación preliminar por la elección presuntamente de valera irregular de José Sierra Laforí, como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. Mediante la resolución 022.462 del 1 de diciembre de 2020, la Ministra ordenó la apertura de investigación administrativa preliminar a la Universidad Popular del Cesar, a los miembros del Consejo Superior Universitario, a los administradores, directivos docentes o cualquier persona que ejerza el control en la UPC. La decisión es con el fin de verificar las posibles infracciones a las normas de educación superior relacionadas con la violación abierta a normas de tipo estatutuario, tras elegir a José Sierra Laforí como rector encargado. En estos momentos en la UPC existen dos rectores, Raúl Gutiérrez Maya y José Sierra Laforí, que dicen tener la legalidad para ejercer las funciones como tal y tomar las decisiones administrativas para el manejo de la universidad. Este hecho ha sido criticado por la comunidad en general y se espera una pronta intervención del Ministerio de Educación para corregir el entuerto y de la Procuraduría General de la Nación para que investigue el caso y sancione a los responsables si hay amérito para ello.